Su nómina anual no rebasa los 10 millones de dólares, el único. Todos los demás, todos los demás van desde los 13, 14 hasta los 40, 45 millones de dólares. En Tigres hay jugadores que casi ganan al año lo que gana toda la plantilla. Todo puede hablar, es correcto. Sí, señor. Me preocupa su negatividad, vamos a calificar caminando a la Copa del Mundo y le preocupa muchísimo. La bola en profundidad intenta conseguir el esférico aquí, Orranti, a clavos el que obole. El Pogta la sacó con la cadera, Goulart, de forma verdaderamente espectacular. Y Notario Libre Torres trata de clavar la bola en la media luna, lo consigue correctamente. Atención con esta buena jugada. El remate por parte del número 16, Rivas le pegó de primera, espectacular. El balón va desviado, se asoma Santos, que da hasta el momento un partido bastante interesante. Se met al área, lo acompaña en tres, diagonal retrasada, está el primero. Le entró con parte interna a Mancuello y el exjugolista de Vélez Arsfield la puso contra el palo de la izquierda y no pudo concretar. Qué buena jugada del Uruguay. Mantiene a tres en el área, el centro es flojísimo, la saca Torre, rebote, parra, la agarra Sabroso. El balón se va de zurda y desviado. Vamos, Puebla, vamos, Puebla. Ahí está otra vez la frago, trazo para Aristeguieta. Sacude desde el fondo el equipo Poblano con un disparo. Luego de que había rechazado con la cabeza, Rivas la termina Mancuello. Ya juega mejor Puebla. Se ha... La vuelta, la toca, Gorriarán. Está el primero, el disparo, no. Madre santa, Carrillo. Sí, que se tape la cara, sí, por favor. Carrillo. ¿En qué momento pasó? Y la jugada. Otra vez en cara, se filtra, la toca, le respetan el esfuerzo, Gorriarán. Y después le termina pegando, preciado, recuesta, Anthony. El juego, los dos equipos lo promueven hacia adelante. Y tiene detalles. También a Mancuello, se tarda un poco, se la dan a Mancuello. Mancuello, prepárale, va a pegar, Mancuello. Oh, desviado. Se antojaba de primera, al momento de que Gortizo le pone el pase. No sé si le queda demasiado cerca. Ojo con esta lista, y está. Acevedo, Araujo, madre santa. La tapó sin querer el propio Rodríguez. Y luego, ¿qué hace esa autogol? ¿Qué está pasando? Los aires de la Malinche, cruzado desde Tlaxcala. Mira lo que genera. Contrapreciado, otra vez la tocó a Suárez, la tiene preciado. Cruzado, disparo, viene. La bola se va desviada. Gran jugada. A qué velocidad la ha entendido. Y lo veo adelantado. Se frena, se quita. Y Estelleta sigue, Correa Arán. Sale Anthony. Es que venía muy solo. No tenía nadie. Y casi le hace penal, ¿eh? Casi. Yo con dos paro. Busca doble contacto. Llegó el primero. Salió mal Acevedo. Está el primero gol. 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 Del Puebla. Apareció Reyes, fútbol en tus manos. Telcel. Buscaron un centro. El segundo palo la contactó. Aristeguieta la recentró con la cabeza. Choca Acevedo contra varios compañeros. Termina cayendo. La deja. Pide Aristeguieta la termina tocando hacia atrás. Se pierde un poco el peligro. La mantiene Cortizo. Ya la dejó ahora para Araujo. Se frenó. Metió el centro. Está el segundo. Se remate. Gol. Gol. Del Puebla. Fútbol en tus manos. Telcel. Dijo. Lleno de la verde. Por favor. Apareció Gasolinero. Para adentro. Esta magia que tiene. Ojo con Suárez. Aquí está el descuento. Atención. Llega el remate. Aguirre. Gol. 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 De Santos. También dice ADN. Un equipo ofensivo. Y ahí el partido está interesante. Prieto. Remate. Gol. 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 De Santos Laguna de Torreón. Fútbol en tus manos. Telcel. Saque de banda. Que termina siendo un tiro de esquina. Nadie lo vio venir. Largo trazo. Deprieto la pelota. Va prácticamente al segundo palo. En saque de banda.